Bueno, pues estamos en el último descanso del día, que te ha venido bien, ¿verdad Raúl? Realmente un infierno de mesa de último nivel, sobre todo. Sí, a ver, también estoy cansado, vengo de Valencia esta mañana, he dormido muy poco. La verdad es que este nivel no es que haya sido nada complicado, porque no he tenido apenas manos, simplemente he ruineado fatal, las pocas que he jugado las he perdido todas, y las ciegas ya pican, y de 38, 40 que he empezado el nivel, tengo ahora 16, no, no llega, 15, 14. Sí, ahora suben al 3600, tengo 20 ciegas, o sea que ya es, vamos, póker for dummies. Y esto con este stack, que es otra de las preguntas que hacíamos, ¿merece la pena buscar el double up o volver mañana con el re-entry? ¿O nos quedamos tranquilos y este stack es valioso todavía? A ver, básicamente el re-entry casi no cambia nada, te da un poquito de valor, es decir, si queréis que eres un jugador ganador y tal, y tienes banca de sobra, pues te da un poquito de valor el poder hacerlo, porque al no ser eliminado, pierdes esa oportunidad, pero el stack de 15, 20.000 puntos, tiene un valor casi tan grande o tan grande como el stack en el que empezaría mañana. Por eso es que te quedes con 400 fichas, pues si te quedas tan corto y tienes media ciega, vale, pues ok, ya te doy re-entry, pero vamos, como mucho un poquitito más luz, y bueno, igual si en vez de 30.000 ya bajo a 5 o 6.000 fichas, pues igual me lo pienso, pero mientras tenga un stack en torno a las 20.000 seguro que no eres re-entry. ¿Eres supersticioso? Bueno, la verdad es que de hecho seguro que soy conocido por todo lo contrario, bastante poco supersticioso. Entre esto y pegar un buen pelotazo en el big game, ¿con qué nos quedamos? Hombre, por esta vez, aunque normalmente es más agradecido un torneo, es la primera vez que juego cash en vivo, le juego a mi vida 10 manos, y me gustaría, de hecho me ofrecieron lo del big game y me he apuntado, porque tengo la curiosidad de ver cómo funciona una mesa de cash en vivo, las dinámicas que hay, si se parece más a un torneo, si se parece más a una mesa de cash online, así que ya os contaré cuando juegue. Cuéntanos un poquito más del big game, ¿con cuánto stack empezáis? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues es una partida de cash normal, las ciegas son 25-50, y el stack creo que es desde 5.000 a 100 ciegas hasta, no sé si 300 o 400, que ya me parece una barbaridad, me da con 400 ciegas, ¿no? Porque vamos, ya es... Hombre, Tony G probablemente se lo planteé. Sí, a más de una hora por ahí con 400 ciegas, pero bueno. ¿Alguno con el que le tengas especial ganas o que digas, pues a ver cómo se mueve este, cómo se mueve el otro, Jungleman o alguno así? La verdad es que, a ver, tengo curiosidad un poco por ver cómo es la mesa en general y el ambiente de lo que es jugar casi en vivo durante tantas horas. A ver, no he jugado casi en vivo nunca, así que no puedo decirte a qué jugador es mejor o peor para jugar contra él. Esto ya pues mañana o mañana, el lunes, ¿no? El lunes, el lunes. Cuando vea un poco el ambiente, si me cansa, si me gusta, si no me gusta, ya te comentaré más. Bueno, pues el lunes nos lo contará. No os perdáis ni un detalle, que nos queda solo un nivel para terminar hoy y todo lo que acontece en este torneo lo podéis seguir con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!